Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Así luz en tiendas, rumbo a celebrar el Día de San Valentín este sábado, de otro lado el jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, dijo este viernes que hasta el momento la muerte del haitiano hallado ahorcado en un parque de Santiago, tiene las características de un hecho delictivo. Dijo que con relación al caso las investigaciones continúan y suben los combustibles en esta semana hasta 8 pesos de un puetazo. Entérese más, en el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Salcedo es carnaval, yo soy carnaval, yo vivo el carnaval, yo soy carnaval, yo soy carnaval. HMTV presento Ayúdido Gracias.